Nos encontramos acá aplicándole una base para poder pintar el tubo de PVC, ya que descubrimos a través de dejarlos acá todo un día, que el color gris o el negro, los colores oscuros, absorben toda la luz solar. Entonces se calientan demasiado, lo cual va a generar que la solución nutritiva es en una temperatura que no es la correcta para nuestras plantas. Por lo tanto, aquí se encuentra Luis Enrique aplicándole una base en spray a toda la tubería. Es una pintura baja en plomo que no va a generarnos ningún problema con las plantas. Bien, esta base sirve para que la pintura que vamos a poner luego se adhiera al PVC. Ahí pueden verlo, ya todo se encuentra envasado, ya Luis ha terminado su tarea. Y luego vean el efecto que se obtiene. La tubería de adentro queda negra porque es el color original del PVC y afuera se va a quedar blanco. Ya solo con el efecto de la base, ya el calor de la tubería disminuye bastante a la hora de estar bajo el sol. Así que les aconsejo que lo pinten de alguna manera con alguna pintura que no genere ningún conflicto con las plantas. Esto para evitar problemas futuros de algas o que las raíces se llenen de hongos. Porque en la ocasión anterior ya me ocurrió a mí, así que se los cuento por experiencia. Les participo en mi experiencia para evitar que les ocurra a ustedes, ya que pintarlo sobre la marcha es bastante complejo. Una vez ya este sistema me esté funcionando, voy a desarmar el otro, lo voy a modificar y lo voy a transformar también. También que no sea así hacia arriba, sino que lo vamos a hacer en forma de mesa como vamos a preparar este. Así que bueno, ya tenemos acá, miren cómo se ve el efecto de la tubería. A veces el exceso de blanco que se ve ahí es porque el spray siempre pasaba a través del agujero. Ya que lo pintamos una vez estaba perforado. Lo descubrimos hasta en ese entonces. Pero igual, si ustedes quieren hacerlo antes de perforar, sería lo mejor. Y eso es en cuanto a la pintura. Bueno, vamos a ver cómo queda ya con la pintura y la puesta de los bushings. Aquí está ya con la base de pintura que le vamos a colocar. Y ya estamos colocando los bushings reductores, que son esos que ustedes pueden ver ahí. Esos bushings son de 4 a 2 pulgadas. Muy económicos, me han salido a un dólar. Y vean ahí que tiene un espacio para acumulación de agua. Por eso les decía que era combinado. No es meramente un NFT, ya que el NFT, la película de agua, debe ser bastante delgada. Pero en este nuestro vamos a tener alrededor de 2 centímetros de agua en la base del tubo. Que van a servir para que nuestras plantas no se deshidraten ante cualquier falla en el suministro eléctrico. O mientras el timer tenga el sistema en off, apagado. Así que vean cómo quedan los primeros dos por ahí. Los primeros, como son la parte que traía la balona de fábrica, fue fácil meterlos. Sin embargo, para los otros vamos a tener que perforar nosotros. Perdón, vamos a tener que hacerle la balona. Nos vamos a auxiliar de una pistola de calor. Para poder generar el mismo efecto que tiene acá. De repente no nos queda igual. Pero lo que vamos a buscar es que hacer un poco más ancha la boca del tubo. Para poder meter el bushing. Porque pueden ver que en este momento están al mismo diámetro. De esa manera no podríamos incluirlo. Así que bueno, vamos a dedicarnos a hacer esa labor. Con la pistola de calor que tenemos acá. Veanla, es esta. Solo se conecta al tomacorriente. Y a través de emitir un aire caliente. Tiene un ventilador y al parecer una resistencia. Que es la que genera ese calor para poder nosotros hacer las balonas. Pueden hacerlo también a fuego. Con calor también pueden hacerlo. En este caso lo estoy haciendo por la parte de adentro. Para no dañar la pintura que ya le hemos aplicado a los tubos. Así que véanlo como estamos trabajando en este instante. Para poder calentar la tubería. Que nos permita hacer la incrustación del bushing reductor. Para que no tengamos ninguna fuga. Vamos a aplicarle silicón si gustan. O pueden aplicarle también pegamento de PVC. En mi caso prefiero el silicón. Ya que ese fácilmente se remueve con el uso de una navaja. Para poderlo lavar al término de cada uno de los ciclos de cultivo. Para poder poner los bushing vamos a dejar de grabar. Porque con una sola mano es imposible. Aquí tenemos ya el primer bushing. Ahí pueden ver la balona que hemos diseñado. Esto pueden ver ahí que son los mismos tubos. Noten ahí la cortadura que le hicimos cuando estábamos nosotros haciendo el agujereado. La marca que le hicimos para marcar el centro de los agujeros. Es esa que está ahí que se ha expandido por efecto del hecho de haber hecho un poco más ancha la boca del tubo. Pero bueno ya no es funcional. Notenlo que bonito ha quedado. Buen trabajo el que estamos haciendo. Y vamos a proceder a la generación del siguiente bushing. A la balona para colocar el siguiente bushing mejor dicho. Y nos va a quedar muy bonito nuestro proyecto. Es esta la que vamos a proceder a hacer en este instante. Y les voy a mostrar como va a quedar luego al final de todo. Aquí ya están hechos todos los bushing y colocados los tubos de PVC de 2 pulgadas. Hemos colocado un pedacito de tubito de 2 pulgadas. Luego un codo de 2 pulgadas. Luego hacia abajo un pedazo más de tubo de 2 pulgadas. Que es el que va justo acá. Y lo recibe una T a la cual le agregamos un tapón. Ese no va a estar pegado porque esperamos que el sistema crezca hacia un lado. Vamos a ver si la misma agua que tenemos acá la desviamos. Para poder hacer un sistema de sustrato sólido. Por medio de cubeta vamos a ver si sembramos unos chiles, unos ajíes. El nivel de agua como les decía se va a permanecer hasta acá. Aproximadamente dos dedos que serían unos 2 centímetros y medio de agua con solución nutritiva. Para evitar la deshidratación de nuestro cultivo. La verdad es que nos está quedando bastante bonito. Cambié sobre la marcha el diseño que puse en el video 2. Pero bueno, ya eso es normal. Ustedes saben que cuando estamos haciendo un proyecto hidropónico. Si vemos que no nos va a funcionar el diseño que tenemos. Hay que proyectarse y modificarlo sobre la marcha. Es más, igual si este una vez finalizado no funciona. Tendremos que modificarlo por el bien de nuestro cultivo. Ustedes saben que lo que queremos es cosechar buenas plantas, buenas hortalizas. Buenos tomates, buenas lechugas. Y para eso nuestro sistema tiene que ser el óptimo. No se vale un sistema que funcione a la fuerza. Porque vamos a estar con serios problemas a la hora del cultivo. Acá solo nos falta agujerear. Vamos a abrir unos pequeños agujeros acá. Para colocar las mangueras que van a hacer las distribuciones del agua hacia nuestro sistema. Nos va a quedar la verdad bastante bonito el proyecto. Así que esperamos sobre la marcha irles compartiendo los avances para que ustedes puedan evaluar el desempeño del mismo. Miren como se ve el sistema donde va a recibir todo el agua. Ahora solo nos hace falta la mesa que es la que estamos construyendo acá. Aquí pueden verla. Se ha hecho con tubería de una pulgada. Tuvo galvanizado porque como va a estar en la intemperie queremos que no se nos oxide rápido. Esto tendrá una vida útil un poco larga y esperamos que sea para varios años. En este momento la mesa va a tener una altura de 1.20 para evitar que nuestros niños, porque tenemos unos niños pequeños, que vayan a estar traveseando nuestro cultivo. Así que eso sería lo que corresponde en este instante. Vamos a terminar la mesa para que ustedes puedan ver. Ese es trabajo de soldadura. Por lo tanto hay que alejarse un poco para evitar el daño del humo y de la radiación que emite la soldadura misma. Aquí podemos observar cómo se está trabajando en el esmerilado. No se escucha el audio porque editamos los videos luego. Luego vamos a pasar este sistema que vemos acá. Allá al fondo se encuentra Gustavo, un amigo que es quien está haciendo el trabajo de la construcción de la mesa. Esta que vamos a utilizar posteriormente para el descanso de los tubos donde va a estar la cama de cultivo. Ahí se encuentra Gustavo en este momento ya soldando. Ahí pueden ver el humo y el trabajo que está haciendo. La verdad, muy bueno. Así que le agradecemos al amigo por su ayuda en este sistema que estamos haciendo. Recuerden que esto antes lo íbamos a hacer con tubería de PVC. Sin embargo, iba a quedar muy frágil y ya vienen temporadas de viento. Así que bueno, miren cómo ha quedado ya el sistema montado en nuestra mesa. La verdad está bastante bonito. Chulo ha quedado el sistema. Nótenlo. Aquí ya tiene todo el manifold para la recolección del agua. Va a salir por medio de esa T que hemos colocado en el centro. Saldrá hacia el... Bueno, lo hemos fijado con estas bandas. Pueden notarlo ahí. Son unas mangueras de esas que venden para la distribución de aire. Y esta es la tubería donde se va a salir el agua. Aquí se va a instalar un tubo de dos pulgadas. Que es el que llevará el agua hacia el depósito recolector de solución nutritiva. Aquí lo vamos a colocar. Luego van a ver cómo va a ser este sistema ya funcionando sobre la marcha. Les iré actualizando para que ustedes puedan ver. Espero que no tengan ningún problema ya en la ejecución del mismo. Es de tres metros de largo el módulo. Cada tubo tiene 15 agujeros. Así que tenemos acá para cultivar 60 plantas. Nada más para el cultivo de toda nuestra familia. Así que bueno, deseenme éxitos. Y vamos a actualizarles videos posteriores para que puedan verlo. Eso es todo amigos. Lo que quería compartirles. Suscríbanse al canal. Comenten, compartan. Denle like al video. Hasta la próxima.